Hoy es miércoles 10 de junio Estamos aquí grabando una parada de la policía aquí de Phoenix Estamos grabando un arresto aquí en Phoenix, Arizona de la policía, del DPS, Highway Patrol, una parada aquí en la esquina de... Vamos a grabar las placas de la policía Tenemos que ponernos de ese lado Porque si no, no vamos a ver nada El número de placa es el G931FD Y acaba de llegar otra policía Acaba de llegar otra policía Es G677FH ¿Tú no trajer? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video